Bienvenido o bienvenida a Vidente Azteca, el mejor canal de oraciones y reflexiones para tu vida. El día de hoy te traigo una oración para un hijo rebelde y protegerlo del odio. Ser padre es una tarea algo difícil, en las que no hay un manual que tenga las medidas correctas de cómo guiar a tu hijo. Y cuando creemos, y cuando creemos que lo tenemos todo controlado, ellos le dan vuelta a todo y nos dejan perdidos. Si sientes que tu hijo está pasando por la etapa de rebeldía y no hayas cómo protegerlo sin causar una pelea, aquí encontrarás una oración poderosa que te ayudará con tu hijo. En la adolescencia, es donde los hijos pueden ponerse algo rebeldes y en ocasiones un poco agresivos. Puedes pedir a Dios que te ayude con tu hijo desobediente, para que sea su gracia la que lo amance. Comenzamos con la oración para dominar y amansar a un hijo rebelde. Señor y Padre Celestial, gracias por permitirme la dicha de ser padre, pero a veces siento que estoy fallando en esta tarea. Tú que conoces nuestros corazones, te pido que escrudiñes en el corazón de mi hijo, para que saques todo lo que pueda estar perturbándolo. Señor, dame la estrategia para poder hablarle a mi hijo y a que obedezca. Pon sus oídos prestos a mis palabras, que me comience a escuchar y a obedecer. Oh Padre Celestial, lléname de gracia para con los ojos de mi hijo, para que mis palabras comiencen a verlas con sabiduría y me comience a buscar cuando necesite un consejo o alguien que lo guíe. Ayúdame con mi hijo, escucha mi oración, Santo Padre, Amén. Esa es una oración corta pero bastante potente. Aún así, les voy a dejar otra oración, la oración de San Miguel Arcángel para un hijo rebelde. San Miguel Arcángel es un ángel guerrero, puede orar a él para que pelee la batalla contra el mal que está dominando los pensamientos de su hijo y lo está haciendo desviarse por el mal camino. Esta oración es para que se aleje el mal de tu hijo y él pueda volver a ser la persona obediente y recto que tú sabes que es. Poderoso guerrero celestial, muchas son las batallas que has librado y que por la gloria de Dios has ganado. Te pido para que te manifiestes en la vida de, ahí dicen el nombre de su hijo o hija, y le alejes de todo mal que lo que está rodeado y lo está haciendo desviarse por el camino. Mira los pasos que está dando mi hijo, guía sus pasos por las sendas de verdad y justicia. No lo desampares y protégelo a donde quiera que él vaya. Que sea la luz divina iluminando su camino y limpiando todo mal pensamiento que tenga. San Miguel Arcángel, te pido que amances a mi hijo para que sea una persona obediente a mis palabras y a los mandatos del Señor. No lo abandones en este momento de oscuridad, ayúdalo a llegar a los caminos de verdad y justicia. Amén. Esta es otra oración que puede ayudarte bastante en esta situación. No olvides orar al menos una todos los días, con mucha fe siempre y mucho respeto. Si has llegado hasta acá no olvides compartir este video para que este bonito mensaje llegue a más personas. También regalarnos un like y suscribirte si eres nuevo. Activar la campanita de notificaciones pues subimos oraciones, reflexiones y temas zodiacales casi todos los días. Buenos días, tardes o noches, sea la hora en la que nos sintonizas y que Dios te bendiga. Gracias.